Poco antes de las 5 de la mañana de este sábado, un hombre fue asesinado a balazos y otro más fue gravemente lesionado en la colonia 5 de febrero de la capital nayarita. Los hechos se suscitaron en calle Cedro y Unión Popular, donde varios sujetos se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes al momento en que comenzaron a discutir. Uno de los presentes sacó un arma de fuego mientras otros dos comenzaron a correr, subiéndose a un vehículo Suzuki mientras el agresor comenzaba a disparar contra ellos. Tan solo una cuadra más adelante, en calle Olivo y Unión Popular, el conductor del vehículo Suzuki perdió el control y terminó por impactarse contra una casa, al tiempo en que el agresor continuaba disparando su arma de fuego para posteriormente darse a la fuga. Vecinos del lugar de inmediato dieron aviso a las autoridades, por lo que no tardaron en llegar elementos de la Policía Nayarit y de la Policía Municipal, constatando que uno de los hombres que intentó huir en el vehículo se encontraba ya sin vida, mientras que su acompañante estaba gravemente lesionado, el que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Rápidamente, elementos de la Policía Nayarit y de la Agencia Estatal Investigadora, al igual que la Policía Municipal, implementaron un operativo para tratar de dar con el paradero del asesino, pero hasta el momento no se ha reportado su detención. Personal del Servicio Médico Forense se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y se espera que la Fiscalía General del Estado emita un comunicado al respecto revelando la identidad de las víctimas.